Que México se haya convertido en una potencia exportadora se debe en parte a la continuidad de políticas públicas encaminadas a dar certidumbre a las empresas y mantener condiciones propicias para su desarrollo. Hoy las empresas exportadoras generan 2 de cada 10 empleos formales. El año pasado el valor de las exportaciones de mercancías superó por primera vez la barrera de los 400 mil millones de dólares al llegar a 409 mil millones. Cuando creemos en nuestra capacidad, en nuestra destreza y habilidad que hay en la mano de obra mexicana, podemos competir frente a otros, no importando de qué nación sean o qué nivel de desarrollo tengan, es a través de sus productos y servicios que México se pone a la vanguardia. Mi mayor felicitación y reconocimiento, siendo esta la última vez que asista a este evento, en mi carácter de Presidente de la República, ocasión para decirles hoy y siempre, muchas gracias.